Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es La Marquesina, Magazine Cultural y Urbano. Nuestra propuesta para que todos ustedes que están del otro lado disfruten de lo que hacemos, crecimos y sentimos los tucumanos. Este es el momento de relajarse, de ponerse cómodos y empezar a vivir nuestra marquesina de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Adriana Boutique cuida mi piel y la estética de mi cuerpo. Ahora sí los invito a que compartamos juntos el teatro en nuestra marquesina. En esta oportunidad, Marcelo Kat es la estrella de esta noche con un unipersonal bengala, una obra interesantísima. Relata la historia de un boxeador que está a punto de prepararse para una pelea importantísima. Compartamos esta primera parte de esta lindísima charla con Marcelo Kat, que además de ser productor, director de cine, en esta oportunidad se larga por primera vez en un escenario con un unipersonal. Tengo que aguantar. Como sea, tengo que aguantar. Y no, dale espacio. Tira. Amar, romar. ¡Vámoné! Tíralo a la mierda de una vez este viejo borracho que sale sirve para pegarle a la mina. Bueno, la obra bengala es un unipersonal. Represento a varios personajes. El principal de ellos es bengala, un boxeador viejo ya en edad de retirarse, que sin embargo vuelve al ring porque, bueno, es parte de su vida el boxeo. No puede abandonarlo. y mientras está en su última pelea va contando historias de su vida, narrando los personajes que han sido muy queridos para él y, sobre todo, desgranando una historia de amor perdido mientras está comándose a golpes en el ring. Ha sido después que la pared se ha ido. Yo estaba muy mal. Y me fui a escribir con la uña mi nombre en la pared. Es que me había olvidado quien era y tenía terror que me vuelva a pasar. Dos. Puedo en esta oportunidad digamos ponerme yo en el rol de actor. Es decir, poder encarnar yo un personaje que es diferente de lo que yo hice con anterioridad que fue dirigir a actores. Así que yo tenía mucha envidia del trabajo que pueden hacer los actores y ahora lo puedo hacer. Hemos hecho un trabajo muy muy profundo con Teresita Terraz que es mi directora y además quien me ha formado como actor. El resultado yo creo que es bueno. Eso lo dirá el público. Precisamente nosotros estamos trabajando desde hace dos años que ha significado esto puntualmente la preparación de él como actor para poder encarar a este personaje que tiene muchas voces muchas actitudes porque no solamente es el bengala sino también los personajes que atraviesan el mundo de bengala que son recreados por él en el escenario. Teres la chica de los carteles se relaja está acostumbrada a ver no causa ella cree que su tarea por esta pelea ya terminó y el pollo no se designa ha visto a su amigo en peores tormentas arriba y abajo del río aunque hayan pasado hace mucho los buenos tiempos que aunque ahora vengala no sepan cómo hacer para mover las piernas y esta es la riqueza de la obra porque el autor plantea precisamente esta descomposición de espacio descomposición de tiempo y también multiplicidad de personajes para esto Marcelo se ha preparado arduamente hemos trabajado mucho y de eso creo que se trata el recorrido que hemos hecho así que creo que va a ser una hermosa sorpresa verlo como vos decís ahora en este espacio aureo que es el escenario hemos decidido o lo decidió la directora Teresita Terraf de hacer una apuesta despojada como ustedes pueden ver solo hay una bolsa de box y un banquito en el rincón y todo lo demás este es trabajo trabajo del actor y trabajo de la banda sonora de las luces pero la escenografía es mínima estoy bien estoy bien señor me puedo mantener estoy bien muy bien este espacio fue cuidadosamente diseñado como todas las semanas por el arquitecto Salvador Ingrao y ahora si te muestro el look de esta semana lindísima la colección otoño invierno 2013 de Akiabara tengo puesto un blazer un conjunto de traje me encantó ideal para este invierno tucumano que se viene empecemos por el otoño el invierno que se viene a morir el bordeaux es el color de la temporada lindísimo los accesorios son de creares ya sabes que podes hacerlo vos mismo o ellos pueden prepararlo para vos me peino Patricia como todas las semanas hoy super rulos el make up es de Agustina Mezón y a todos ustedes invitarlos a quedarse ahí a no moverse porque hay mucho pero mucho recorrido en nuestra marquesina sábado 13 de abril vuelve junto a los mejores DJs y la presentación en vivo de sábado 13 de abril la retrofita en Salón Salud avenida Belgrano 3275 anticipadas sonada 25 de mayo 568 evento ruso por Hernán Iramay un saludo en el saludo en el saludo en el saludo Capo, 25 de mayo 227 Capo y más, Mendoza 468 Capo y más, Mendoza 468